¡Ey! ¿Qué? En Nintendo Switch en un futuro Ahora mismo Pokémon Let's Go, Pikachu Y además es un juego largo Bueno, largo entre comillas No sé, da igual, me callo ya Tengo además la Pokémon Plus Bueno, no voy a poder subir los videos con la cam Pero bueno, yo tengo aquí la Pokémon Plus Que sinceramente he estado mirando cómo conectarla Y no tengo mucha idea Supongo que dentro del juego Por lo que he leído, dentro del juego ya te indican cómo hacerlo No he entrado al juego, no he hecho nada Madre mía, me había acojonado muchísimo Llevaba 10 minutos Y es que no me dejaba hacer nada A ver Pulsa un botón en el mando que quieras utilizar Vale, supongo que ahora le tendré que dar a la Pokéball Ojo, le he dado a la Pokéball Vale, ya está Palanca, seleccionar Pulsar la palanca, confirmar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Porque aquí nos estamos liando un poco Por cierto, no tengo ni idea de cómo se pone esto A ver, vale, aquí se abre Vale, estoy Para los que lo preguntéis Estoy poniéndome la La Pokéball Plus A ver Palanca, seleccionar Pero ¿Qué es la palanca? No sé, no sé qué es exactamente la palanca La palanca es el botón Palanca es seleccionar A ver Palanca ¿Qué es palanca? No sé qué es palanca, vale Estoy Vale, acabo de darle A salir sin querer Vale A ver Pokéball, Pokéball Pillo aquí el El contacto Vale Vale, vale, vale Estoy un poco torpe Ah, que esto es una palanca Amigo, vale Que esto es una palanca, vale La palanca es para seleccionar Vale, pulsar la palanca es para confirmar Agitar es Otras funciones del menú No sé qué se referirá con eso Y el botón superior es para salir Vale, vamos a darle a confirmar Y vamos a jugar con la Pokéball Evidentemente, no Ya que la tengo A ver Aquí se mete, vale Espérate, sí Bueno, se ha puesto el dedo este Que por cierto No sé si se puede No, no se puede hacer más pequeño El anillo este me queda grandísimo La verdad ¡Hombre! ¿A quién tenemos aquí? ¿Pero qué haces aquí, crack? ¿Qué pasa, Pikachu, crack? Bueno, 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 bueno ¿Qué pasa, crack? Nos vamos para el juego, tío Pasamos el Pokémon GO al juego Es más o menos lo que nos están enseñando aquí, ¿no? ¿En qué lugar quieres jugar? Pues estoy entre francés e italiano No, casi Español Vamos a empezar a jugar, venga Ojo ¡Hombre! Profesor Oak ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¿No habla el profesor Oak? No habla Madre mía, la música La música ¡Uff! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo del Pokémon Voy a leerlo yo Porque es que veo que el profesor Oak no habla Me llamo Oak Y todo el mundo me conoce Por ser profesor Pokémon Ahí va a tirar una Pokémon Y va a salir un... Mira Este mundo está habitado por unas criaturas maravillosas Los Pokémon Tengo que bajar el audio También os digo Algunas personas los consideran sus entrañables mascotas Otros prefieren entrenarlos para que libren combates entre ellos Ahí vamos a... Bastante Pokémon A ver, en cuanto a mí Estudio a los Pokémon como profesión ¿He dicho Pokémon? Son Pokémon Plural Pokémon Bueno Ahora cuéntame algo de ti A ver ¿Qué querés que te cuente, crack? ¿Cómo eres? A ver A ver, supongo que el más parecido Quizá es Quizá este es el más parecido Sí No, yo diría que sí Que este es el más parecido a mí Por color de piel y ojo Eh, color de pelo y ojos Ay, no te olvides de decirme tu nombre Que no quiero llamarte tú todo el rato Vale Eh, mi nombre, vale A ver No es lo más cómodo la... La Pokéball para... A ver Cuando digo... Cuando digo que no es lo más cómodo Lo digo por algo, vale Eh... No es lo más cómodo Vale No es lo más cómodo A ver A ver Venga Ahí que vamos, eh Ahí vamos, eh Ahí vamos Venga Nosotros podemos Vale Aquí hay que poner esto Y hay que poner aquí La tilde Por supuesto Aquí Las cosas hay que escribirlas bien Me estoy quedando un poco sordo Me gustaría A ver Me gustaría Bajar el volumen del juego Me gustaría bajar el volumen del juego Me encantaría bajar el volumen del juego Eh... Supongo que tengo que venir aquí, ¿no? A darle vale Así que te llamas José Ángel, eh Sí Ese es mi nombre Para el que no lo sepa Supongo que ya todos lo sabéis Pero bueno Yo lo comento Y el Pikachu ¿Es el momento de elegir entre Pikachu e Eevee? No, no es el momento Un pajarito me ha dicho que este es tu vecino Y un buen amigo Aunque rivalizáis un poco Tengo que ponerle un nombre ¿Cómo se llama? Eh... Vamos a llamarlo Dark Vamos a llamarlo Dark Eh... Porque bueno Al final Dark Spectre Bueno, normalmente yo en esta serie Me llamaba... Me llamaba Spectre Y al rival Dark Pero bueno Aquí me voy a llamar José Ángel Joder Dark, sí Es Dark Ah, es verdad Dark Qué cabeza la mía Sí, claro Eh... Claro que sí Profesor Oak Crack Prepárate José Ángel Sí, sí Yo me preparo Estás a punto de emprender un viaje inolvidable Por supuesto El mundo del Pokémon es un lugar mágico Que te depara un sinfín de sueños y aventuras Espero que sí Espero que así sea Adelante Vamos, tío Volvemos a canto Joder Uf Llevaba tiempo sin jugar canto, eh Llevaba bastante tiempo sin jugar en canto Y vamos a volver con este juego, tío Uf Bueno, 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 bueno A ver, no voy a venir aquí a exagerar con los gráficos y tal Hombre Está claro que es un juego Que se ve a 1080 Vale, está claro que es un juego que se ve a 1080 Y ya solo con eso, ¿no? Pues Está bastante bien Es una Nintendo Switch Está conectada al televisor Eh, sí, como la mía Como la mía porque si no lo podía hacer este play ahora mismo ¿Cuántos Pokémon ahora en todo el mundo? Pues hay más, eh Bueno, no sé cuántos hay exactamente 800 800 y mucho A ver Ha recibido un correo de Dark Oye, o sea, Ángel Echa un vistazo a esto Puso el botón A para hablar con la gente Inclina al máximo la palanca para correr Pulsa el botón X para acceder al menú principal Y guarda la partida con la opción Guardar Ojalá le sea de ayuda porque dentro de poco nos vamos a embarcar en una aventura Vale, a ver Creo que agitando la Pokéball Agitando la Pokéball no haces nada ¿No? Vale, si le doy al botón de salir, digamos Lo que hace es abrirme en menú Vale Si le doy a... Bueno, si le doy a la palanca no hago nada Si voy con un poco va andando Y si le inclino al máximo va corriendo Vale Eh... Puedo hacer algo más por aquí No, no tiene pinta de que vaya a hacer nada aquí Bueno, vamos a bajar Ojo Hola ¿Se cuela Dark aquí en la casa o qué? Voy a subir José Ángel Espero que no sigas en pijama Hombre, el inicio es distinto, eh Al de Pokémon... Bueno, es que realmente Pokémon amarillo yo no lo he jugado Pero... El de Pokémon rojo y... Y verde, sí Bueno, pues... El rojo fue o verde hoja Vaya cara tienes, te acabas de levantar, ¿verdad? A mí la hombre que ha llegado el gran día Hoy el Profesor Oak nos entregará nuestro primer Pokémon Y por fin nos convertiremos en entrenadores Yo estoy de los nervios Pero antes de nada Supongo que le diste el correo que te envíe ayer, ¿no? Si no lo has hecho, échale un ojo Sí, sí lo he hecho Bueno, yo me adelanto Te espero en el laboratorio del Profesor Oak Vale, pues vamos a ir para allá A ver, evidentemente la historia es distinta Este tío no es el nieto del Profesor Oak Ya solo con eso la historia va a ser diferente, ¿no? ¿Por aquí qué? ¿La tele? Están poniendo la película a la tele En la que cuatro chicos caminan por las vías del tren Pero ya va siendo hora de salir pitando Bueno, sí, lo que tú digas Hombre, aquí una papelera A ver, no hay nada adentro, vale No hay nada en la papelera Oye, tú no tenías que ir al laboratorio del Profesor Oak Si no recuerdo mal Dark dijo que quería entregaros un Pokémon, ¿no? Sí, eso parece Eso parece, vamos a ir para allá Allá había una maceta que parecía un Odis ¡Ojo! Porque tenemos aquí Pueblo Paleta Ojo, Pueblo Paleta No está mal, no está mal, ¿eh? No está mal Los carteles... No sé qué idioma es ese ¿Eso es japonés? No tengo claro que eso sea japonés, la verdad No parece japonés No es que yo sea quien experto en japonés Joder, pero... He visto Dragon Ball Super en japonés Esto no es japonés, tío Ni de coña Bueno, podemos hablar con la gente No creo que me cuente nada Estamos en Pueblo Paleta Yo también traigo a mis Pokémon Cuando se hagan fuertes me protegerán Sí, muy bien ¿Tú me cuentas algo? La tecnología es increíble Ahora puedes conectar tu teléfono inteligente A tu consola para transferir datos Sí, aquí nos están hablando ya De que conecte al Pokémon GO Sí Tranquilidad Por cierto Eh, eh Antes de seguir Ajustes ¿Puedo cambiar ajustes? No puedo cambiar ajustes No puedo cambiar nada, tío Eh La I opciones A ver A ver Opciones Agitando esto Vale, vale Eh A ver Velocidad del texto Vamos a poner velocidad rápida Animaciones en combate, sí Tiempo de combate con cambios Vibración Bueno, no tengo los joycoms Así que me da igual Saltar escenas Eh En principio no Y aquí Vamos a bajar el volumen Vale, yo creo que así Vale, creo que así va bien Vale, volumen 3 En vez de 5 Vosotros Bueno, no sé cómo lo haré en el vídeo Pero Lo escucharéis bien Espero Vale, salimos aquí Y aquí en el laboratorio Igual nos saltan algo, eh Milagordo asistente Ayudo al profesor Oak En sus investigaciones sobre los Pokémon Vale, muy bien ¿Tú quién eres? Milagordo asistente Muy bien ¿Y tú? Que su actitud campechana No te confunda El profesor Oak Es toda una eminencia En el campo de la investigación Pokémon Si cuenta con una legión de admiradores Entre los entrenadores Pokémon Para ellos es una leyenda viva Pues sí, la verdad es que El profesor Oak Es una leyenda, tío Oye, falta una Pokémon ahí, ¿no? Bueno, bueno No sé Vamos a hablar con este Hola, José Ángel El profesor Oak No está aquí ahora mismo ¿Crees que los Pokémon Que quiere darnos Están en esas Pokéballs ahí? Me muero de ganas de verlos A ver Es una Pokéball Dentro hay un Pokémon ¿Y esto? Lo mismo Vale, ¿y aquí hay más? Es una máquina de aspecto misterioso Con Pokéballs en su interior Vale Hay que ir a la hierba alta No sé Me he venido al laboratorio El profesor No me preguntéis por qué, tío Parece que no he jugado En mi vida A Pokémon, tío Ah, mira, ahí está Muchas gracias Pequeños Pidgey Hombre, es diferente Es diferente Está claro que es diferente El comienzo El resto del juego No lo sé Pero el comienzo Es bastante diferente Ha sido una incursión Muy productiva He aprendido mucho Sobre vosotros Vale Y se van volando los Pidgey Vemos por allí A lo lejos ya Ciudad Verde ¿Qué que nos dice? Anda, hola José Ángel ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué se me olvida? Que tenía que daros Vuestros Pokémon a ti Y a Dark, ¿no? Pues nada Dirijámonos al laboratorio Venga, vamos Ojo Eso era Pikachu, ¿eh? Eso era Pikachu Ahí va Hombre, ¿pero qué haces aquí, compañero? ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh! Que tenemos a Pikachu A ver, un Pikachu salvaje Te corta el paso Vale Anda, ¿qué hace este Pikachu por aquí? Mejor no desaprovechar la ocasión Voy a enseñarte cómo capturar Pokémon Es tan sencillo como lanzarle una Pokéball Eso sí, procura darle a blanco A ver Sujeta al Joikon verticalmente Y después apunta directamente A la Pokéball De la pantalla A continuación Selecciona apuntar A ver Supongo que tengo que hacer esto Imita el movimiento De lanzar una Pokéball Con el Joikon Y asegúrate De que no haya nada A tu alrededor Que puedas golpear con el Joikon Vale, la cosa es que No estoy con el Joikon, ¿sabes? Bueno A ver Para hacer el primer lanzamiento No he estado demasiado mal ¿Vale? Hay que cogerle Hay que cogerle el truco A ver Estoy con la Pokéball No estoy con el Joikon Vale, aquí me están dando instrucciones Para el Joikon todo el rato Pero Tío Si he elegido Que voy a jugar con la Pokéball No me des instrucciones El Joikon, ¿sabes? Digo yo, ¿eh? Digo yo, quizás Son más inteligentes No está nada mal Para ser tu primera vez Bueno Eso es lo mismo que he pensado yo Por cierto Me has capturado a Pikachu Que estoy aquí Y no digo nada Anda, recoge la Pokéball Y ponle un mod al Pikachu Que has capturado Eh, no Yo no voy a poner motes Vale, en principio No voy a poner motes en la serie ¿Eh? ¿Qué es esto? Si es que este Pokémon Es puro nervio ¿Pero qué es esto, tío? Dios, ¿qué es eso? Pero que se ha ido el Pikachu Con la Pokéball ¿Qué mierda es esa, tío? Eh, ahí había dos solo, ¿eh? Igual se ha plantado ahí Oiga, profesor ¿No había dos Pokéballs antes? ¿Por qué ahora hay tres? Vaya, qué observador Por la tercera vez es el Pikachu Que ha capturado hace nada a José Ángel ¿Has capturado tu salido, José Ángel? Sí Ahí está Vale, los otros dos no sé quiénes son Uno será Eevee Pero el otro ¡Guau, qué pasada! Ja, ja, ja Se ve que rebosa energía Eh, a ver Uno se... Uy, uy, uy Me estoy perdiendo, eh José Ángel coge la Pokéball Que no muerde Vamos, con decisión A ver, pero tendré que coger La que me da a mí la gana, ¿no? Ah, que tengo que coger la de Pikachu Creo que alguien no está de acuerdo Con tu elección Ja Vale, tengo que coger a Pikachu Sí o sí A ver Estoy un poco mal de Chicoo Pikachu Dentro de lo que cabe Tiene sentido, ¿no? Pero Yo pensaba que también Podría elegir a Ivy ¡Hombre! ¿Qué pasa, Kruk? ¡Qué grande, tío! ¿Qué pasa, Kruk? Ahí va, el tío Claro que sí Pikachu es ahora tu compañero Pokémon Ahí lo tenemos Como compañero Eh... Vale Sinceramente pensaba que Podría elegir A Pikachu o a Ivy Dentro de este juego Pero ya veo, ¿no? Este ejemplar es bien curioso Sale de su Pokéball Y entra en ella Según se le antoja Pero por muy rebelde que sea Yo diría que le gustas ¿Y si le pones un mote? Eh... No, ya te he dicho Que no le voy a poner un mote No, no le voy a poner un mote Pikachu se ha unido al equipo Pues ahí está Pikachu se ha unido al equipo Bien Y este se llevará a Ivy Sinceramente es lo que digo, ¿eh? Pensaba que yo podía coger a Ivy Pero... Ya veo que no Eh... Lo que queda ahí es un tercer Pokémon Que... No sé quién será Es la primera vez que veo a un novato Capturar su primer Pokémon sin ayuda Eres toda una caja de sorpresas Mmm... Vale ¿Y ahora qué? Hablo con Dark Qué monada Este vídeo es muy gracioso Sí, lo que tú digas Y ahora me voy Y me va a retar a un combate Ah, una cosa más Ahora que ya sois unos entrenadores Con todas las letras Quiero pediros un favor Lleva esto con vosotros en vuestro viaje Vale, nos va a dar el Apokedex Y supongo que nos enfrentaremos a él, ¿no? A ver, esto siempre ha sido así No me jodas ¿Y eso qué es, profesor? Es mi última gran invención Esta parte registrará automáticamente Los datos de los Pokémon Que vayáis avistando o capturando Es una suerte de enciclopedia vanguardista Aunque yo prefiero llamarla Apokedex O sea, Ángel Dark Os hago entrega de una Apokedex a cada uno Pues ahí lo tenemos El profesor Uck te ha entregado una Apokedex Vale Bien Correcto Para recabar datos precisos sobre los Pokémon No basta con avistarlos Hay que atraparlos Mi gran sueño ha sido siempre elaborar una guía exhaustiva De todos los Pokémon del mundo Pero a mi edad sería un esfuerzo demasiado grande Una auténtica utopía Por eso me gustaría que vosotros hicierais realidad ese sueño Adelante Id en su busca Será un gran hito la historia de los Pokémon A ver No son todos los del mundo Aquí solo salen 151 Pero bueno Está bien Así que una Apokedex, ¿eh? Imagínate lo de Pokémon que nos vamos a encontrar Será una pasada Yo voy a empezar ahora mismo Pero si quieres tomate tu tiempo para prepararte No, realmente no tengo nada que preparar Aquí vamos con Pikachu ¿Puedo hablar con él? Sí Pikachu te está mirando a la cara Vale Vale, gracias por... Bueno, no sé Me ha mirado Eh... ¿El combate para cuándo? Esta es mi madre, ¿no? Ay, pero qué Pokémon más cookie Joder ¿Hace falta hacer ese comentario? A ver ¿Ese que te ha entregado el profesor? Sí, lo es ¿Cómo que lo has atrapado tú, tú solito? ¿Qué peña de veres? Se nota que eres mi hijo Bueno, 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 bueno Que vas aquí sobradísme hasta que es entrenadora, ¿o qué? ¿Y qué? ¿Ya le has puesto nombre? Ah, ¿se llama Pikachu? Sí, sí, se llama Pikachu No le he puesto nombre Hola Pikachu Eres una auténtica moneda Pika, pika Menuda energía Y ahora estaréis deseando salir por ahí a vivir aventuras, ¿no? Bueno, ya sabía yo que este día iba a llegar Por eso tenía una cosita preparada para ti Ojo Un mapa Mira, pues no nos lo da la hermana de nuestro rival, ¿no? Como ocurría en los juegos antiguos Sino que nos lo da aquí directamente nuestra madre Que ha venido a vernos al laboratorio No me preguntéis por qué Con ese mapa que te acabo de dar Podrás saber en todo momento dónde te encuentras Así no te perderás Y ahora venga Pasadlo muy bien juntos Vale Me parece correcto No me voy a enfrentar al rival, tío A ver, yo sé que en este juego oprima mucho lo que es la captura Prima el combate No, quizá Pero... Pero no sé No sé, no sé Esperaba quizá... Otra cosa Eh... Estoy dándola a ver si... Pilla la papelera ¿No hay nada en la papelera? A ver, pero aunque no hubiese nada No sé Debería decirme... No hay nada Uy, no hay nada O algo así Creo No sé ¿Habes me he dicho que se ha andado un poco con cada uno? Qué guay Vale, esto va a ser la hermana de Dark Pero esta ni nos da mapa ni nos da nada, ¿no? Eh... Vale, aquí habla de tonterías Mira, aquí vemos una foto de Dark con... Con un Rattata Y esta foto de... Y esta foto... Esa foto de cuando es exactamente Si Dark no tenía ningún Pokémon Bueno... No sé No sé Vamos a pasar Eh... Nos vamos ya para... Nos vamos ya para adelante Ya estáis viendo por aquí Cómo se ven los Pokémon, tío Esto mola, eh Esto mola, tío Esto mola Mira cómo salen por aquí Los Pidgey Los Odis Vamos a ver Vamos a ver Pidgey Bueno, ha sido el Pidgey que ha venido a por mí Tenemos aquí la posibilidad de capturar nuestro primer Pokémon A ver, un Pidgey salvaje te corta el paso A ver, porque tengo que hacer que esto esté de frente Porque antes he tirado de frente Y he ido como un poco... Lateral Uy, le he dado justo en el centro Lo que pasa que... El círculo estaba abierto en ese momento También me tengo que fijar en eso, tío Me tengo que dar cuenta de que esto es un poco como un Pokémon Go, ¿no? Que yo he jugado a Pokémon Go, eh No os creáis que no he jugado Pidgey nivel 3, lo veis ahí Bonus por 1 con 8 Por Pokémon nuevo De un lanzamiento y bonus de técnica Y 14 puntos de experiencia Que nos llevamos Una valla latana también, eh Oye, bastantes cosillas Y Pikachu sube de nivel Vale, y ahora en principio tenemos ya... Dos Pokémon Vale, me parece correcto Eh... Vale, vale, me parece bien Pidgey se ha unido al equipo Vale, pues tenemos un Pidgey Tenemos un Pidgey Y... Podríamos pillar un Odis Podríamos pillar un Odis Vamos a pillar un Odis He pillado al Odis, ¿no? Vale, sí El Odis que además nos podría venir muy bien para la primera medalla Ya sabéis que contra Brock Eh... Tipo... Bueno, ya sabemos el tipo que es Tipo Tierra Roca Eh... Me he hecho el lío, eh Me he hecho el lío A ver, a ver, a ver Ah, vale Cuando fallas tienes que volver a apuntar Vale, vale, vale Ahí está Bien Bueno, es el primer bien que doy Vale, poco a poco Iré pillando la... La técnica Vale, ahí está Segundo Pokémon 1 Odis Joder, pues hemos empezado fuerte, ¿no? Claro, aquí el hecho de que no te tengas que enfrentar al Pokémon Y que solo tengas que capturarlo Pues... Te facilita bastante... Eh... Todo, ¿no? Aquí, claro Aquí es para subir de niveles Que te tienes que atar a capturar al Pokémon, ¿no? Digo yo Bueno, no lo sé Esto es... Esto es... No, no es entrenador, ¿no? ¿Te has fijado los niveles que hay por el camino? Aunque da un poco de miedo Puedes saltarlos Puedes saltarlos para atajar y volver al pueblo paleta Mucho más deprisa Vale, igual que ocurría en... En el juego original Tercer Pokémon Un Rattata Vale, tercer Pokémon Un Rattata Y... Nada, pues un Rattata Oye, ¿qué vamos a decir de él? Nivel 4, 14 de puntos de combate Que es verdad Que en este juego te aparece el nivel Y te aparecen los puntos de combate de Pokémon A ver, voy a esperar a que me toque Ahí está Y ahí está Genial Bien Bien, oye Está bastante bien Vale, quizás estáis escuchando Los ruidos que hace la Pokéball Vale No sé Espero que no moleste demasiado Bueno, Rattata Aquí nos dan bonus Por 2,7 30 puntos de experiencia Y ahí estamos Pikachu sube de nivel Pinky sube de nivel Bien Vale, correcto Pikachu nivel 6 Ha aprendido ataques rápidos Vale De momento no me has hecho ningún combate Te gustaría luchar No sé Joder, una de las grandes Funciones Por así decirlo No, funciones No sé Características de Pokémon Son los combates Y de momento no hemos combatido Bueno, vamos a seguir avanzando ¿Vale? Vamos a intentar llegar a Ciudad Verde Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Ha encontrado algo o qué? ¿Y que has encontrado algo entre la vegetación? Ah, mira Pues me ha dado una valla framo Hostia, cómo mola esto, ¿no? Mola bastante Mola bastante Vamos a hablar con este hombre ¿Qué te cuentas? Eh, tu Pokémon mola un montón Otro día me traigo el mío Y echamos un combate, ¿vale? Quizá en un futuro se puede combatir contra él O quizá no Bueno, llegamos a Ciudad Verde Uf, música de Ciudad Verde Uf, cuidado, eh Cada vez que voy a comprar esa ciudad plateada Tengo que atravesar los sinuosos caminos del bosque verde Eh, vale Gracias por comentármelo Eh, vale Bueno Ahí puedo llegar con el corte Pero claro, no Bueno, espérate Espérate porque aquí no había MOs, ¿no? A ver, voy a ir para acá A ver Picacho, ¿tú puedes cortar esto? Parece imposible talar este arbusto Vale Eh, puede ser que pueda, pero aún no Oh, veo que estás trabajando en tu Pokédex Pues deja que te dé un consejillo Asegúrate de ir bien provisto de Pokéballs Vayas a donde vayas Si se te acaban Pásate por la tienda Pokémon para comprar más Hostia, a la tienda iremos ahora Oh, Dios Que tenemos ahí al Team Rocket Pero bueno, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esto el Team Rocket, tío? Ese que va contigo es tu compañero Pokémon, ¿verdad? Es genial poder pasear junto a tu Pokémon favorito Pues sí Mola, mola bastante Hostia, es que tenemos ahí al Team Rocket, tío Eso lo vamos a ver ya en el siguiente episodio, ¿vale? De momento vamos a ir Iba a entrar a curar Pokémon Pero es que no me hace falta Oye ¿Quieres saber la diferencia entre los dos Pokémon oruga? Vale Caterpino es venenoso, pero Weedle sí Procuro que no te piques Gracias por la información, supongo Eh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué has encontrado? Ojo Se lo pasa bien mirando a las flores Todo para eso, Pikachu Madre mía A ver, ¿qué te cuentas tú? Bienvenido a nuestra ciudad Paletense Paletense es el gentilicio de la gente del Pueblo Paleta, ¿no? Por lo que veo ¿Esto de aquí qué es? Escuela de entrenadores Aprende y crea escuela Vale, ¿tenemos una escuela de entrenadores? Esto... Bueno, ya entraremos Oye, ¿vienes del Pueblo Paleta? ¿Conoces al profesor Oak? Tengo algo para él Pero ahora mismo estoy demasiado ocupado como para ir hasta allí, joder ¿Se lo podrías llevar tú? Eh... Sí, supongo Me ha dado el paquete Hombre, antes para recibir el paquete Tenías que entrar en la tienda y hablar con él Pero... Ahora te lo he dado directamente Vale, pues me ha dado el paquete Y supongo que... Ah, me ha dado la opción de ir directamente al laboratorio Hombre, pues si me quitas todo el camino Te lo agradezco, la verdad No te voy a engañar Eh... Profesor Oak ¿Qué pasa? Toma... Toma el paquete Hola, José Eiffel ¿Cómo le mató Pikachu? Eh... Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Hombre, le va bien, ¿no? Se ha asustado un poco, ¿no? El profesor Oak ¿Qué pasa, tío? Le va bien, ¿no? Ha cogido confianza conmigo Parece que a Pikachu le encanta pasar tiempo a tu lado Eres un entrenador con mucho talento Joder, acabo de empezar, tío Ya tengo mucho talento Como mucho tendré, mucho potencial Pero mucho talento, tío Espera un poco, ¿no? ¿Cómo? ¿Esto es para mí? Sí, es para ti Ahí va el paquete Ah, sí, por fin ha llegado mi pedido Muchas gracias por traérmelo Profesor, mire lo que puede hacer mi Eevee ¿Qué puede hacer tu Eevee? Ostras, qué guay El cacho se te ha subido encima Y está ahí tan cantante Anda, Darkling Llegas en el momento justo Acabo de recibir algo que había encargado para vosotros Aquí tenéis Vaya Frambo Claro, aquí no nos da Pokéball Porque ya teníamos 50 Pokéballs Nos da Vaya Frambo ahora Qué buena pinta Pero, joder, pero que nada ¿Para qué te las comas tú? Alto, no te las zampes Que te veo venir Son para dárselas a un Pokémon No para saciar topecitos Si das una Vaya Frambo a un Pokémon Antes de lanzarle la Pokéball Te resultará más fácil atraparlo Vale, esto ya lo sabíamos Pues me ha faltado nada para hincarles el diente Una cosita más La forma en que queráis disfrutar de vuestro viaje Depende de vosotros Os podéis centrar en capturar Muchos Pokémon O bien en entrenar a vuestros favoritos La elección es vuestra Lo importante es que lo paséis bien Ya está Nos ha hecho venir hasta aquí Para la Vaya Frambo Eh, aquí viene Aquí viene el momento Esto es lo que yo estaba esperando Espera Oye José Ángel Sabes que un buen entrenador No se dedica Exclusivamente a capturar Pokémon ¿Verdad? Joder, me está costando Combatir contra otros entrenadores También es esencial Si quieres podemos echar un combate Para que veas De qué va la cosa A por todas Pues a por todas Te voy a reventar a Dark Te voy a reventar Vamos a por él Lo vamos a reventar a Dark El entrenador Dark Te desafía Eh Vale El entrenador Dark Saca a Eevee Vale Es un combate Pikachu y Eevee Bueno, Pikachu y Eevee Yo tengo Pikachu Pidgey Odyss Y Rattata Realmente Yo voy un poco más Preparado para este combate Eh A ver Si agito A ver Quiero agitar No A ver Si lo doy A ver ¿A dónde le tengo que dar Para ver esas opciones? Para ver los detalles Vale Donde le acabo de dar no es Eso seguro Eh Estoy agitando la Poké Ball No es agitando la Poké Ball A ver Tengo entendido Hay cuatro botones Vale El de arriba de la Poké Ball Hace la función de B Eh La palanca Hace función de A El agitarlo Hace función de X ¿Pero qué es lo que hace función de Y? ¿Cómo? ¿Cómo uso la Y con la Poké Ball? No sé Lo miraré Impact Trueno Vale Vamos a ir con un Impact Trueno No me hace falta ver Cuánto mete cada ataque Le podría meter ataques rápidos Pero vamos Creo que el Impact Trueno es mejor Porque además Tengo la opción ahí de Paralizado ¿No? Y parece que tendría que Tengo la opción de meter un segundo compañero ¿No? Pero no voy a hacerlo No voy a hacerlo El juego lo voy a hacer yo solo Mira Mira lo que decía del Impact Trueno Al segundo Impact Trueno Paralizado Y? Que bueno Que ya vemos que La Paralisis ha servido de mucho Porque el primer ataque lo ha dado Y más rápido ya era Realmente no está sirviendo de mucho Esa Paralisis Vale Se queda tocado Y vuelve a atacarme tío Que me vuelve a atacar Y? Y Pues nada Pues si me vuelvo a atacar Pues ataque rápido para asegurar Por si acaso Por si me hace ataque rápido Y también Y ataque rápido Tiene 100 de precisión Así que le vamos a dar Y lo vamos a reventar Ahí está Pues Eevee fuera Y no tiene más Pokémon Así que hemos ganado 32 puntos de experiencia ¿Vale? Y todo el equipo gana experiencia Eso me gusta Lo mismo Odis Sua nivel 5 ¿Qué? ¿Cómo puedo haber perdido? Pues Pues no sé Pues he perdido Porque Porque soy un crack No es broma Esto me pasó por ir de guay Dante elecciones Qué mal que he quedado Debería haber entrenado A mi Pokémon un poco más Antes de medirme contigo Ojalá podamos enfrentarnos A vez en cuando A partir de ahora Vale ¿Qué te ha parecido Tu primer combate José Ángel? ¿Y que has churrebosado energía? Pues sí Ha estado bastante bien El primer combate Eh ¿Tengo que curar a los Pokémon ahora? A ver Quiero comprobarlo Eh Vale Tenemos Pokédex Bolsa Pokémon Comunicación y guardar Vale No tengo que curar a los Pokémon Me los han curado directamente Pero supongo que en una situación normal Eh Si debería Eh Recuperarlo Vale Aquí vemos Uno, dos, tres Vale ¿Veis ahí que sale un Veis como que arriba a la izquierda De cada Pokémon Sale como seis huecos Y Está Digamos La Pokéball En el hueco Del Pokémon Quizá no os habéis entrado De una mierda Lo que he dicho Pero Pero bueno Es así ¿Vale? Es así Y ya está Aquí tenemos a este mujer Pero yo creo que lo vamos a ir Dejando por aquí ¿No? Yo creo que sí Hemos estado aquí una media horita Hemos empezado el juego Hemos capturado tres Pokémon Hemos luchado Hemos tenido primer combate Yo creo que ha sido un episodio interesante Y que lo vamos a dejar Por aquí Este comienzo de Pokémon Let's Go Pikachu ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Como decía Sabéis que si es así Podéis dejar un like La serie la voy a subir entera Da igual el apoyo que tenga La voy a subir entera Y puede que más adelante Cuando acabe el juego Intente hacer directos De shiny hunting Intentando conseguir shinies y tal Y nada más Me callo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os guste la serie Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Podrás disimular Si te quieres Precharle llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Gracias!